Tres hombres estarán tres meses más en prisión preventiva por delito de tráfico internacional de drogas según disposición del juzgado penal de OSA. Los imputados son un costaricense de apellido Rodríguez y dos extranjeros de apellidos Oxon y Palma, detenidos en septiembre de 2021, cuando presuntamente viajaban en una lancha rápida que transportaba droga. La captura se consiguió gracias a la alerta de un posible transporte de sustancias prohibidas. Fue así como oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron la embarcación cuando navegaba 80 millas náuticas de OSA. Tras realizar una inspección se ubicó un cargamento de aproximadamente 2.200 kilogramos de marihuana, además de 27 kilos de cocaína, el cual era transportado en la lancha, la cual no tenía matrícula. Así que estas personas estarán más tiempo en prisión preventiva.